Seguimos con información en ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción y a esta hora ya estamos con una nueva entrevista, estamos en contacto con Liz Rojas, directora ejecutiva de CAFIF, la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes de nuestro país. Liz, muy buen día y muchísimas gracias por el tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. Buen día Silvia, para vos y para toda la teleaudiencia, a las órdenes. Bueno Liz, conversábamos antes para hacer el anuncio de lo que iba a ser Sembrando, una iniciativa para impulsar y para animar a las mujeres del agro a seguir sumándose, compartir experiencias. Ahora después del evento, contanos un poquitito cómo fue, contanos qué pasó en Sembrando este año y bueno, cómo lo vivieron. Sí, antes que nada, muchas gracias por hacer el seguimiento. La transmisión fue el 29 de octubre pasado, tuvimos experiencias de ocho mujeres profesionales, empresarias y de diferentes tipos de actividades y edades también. En piso estuvimos representantes de CAFIF y de las socias CAFIF mostrando un poco lo que fue nuestra experiencia, lo que es y fue y sigue siendo nuestra experiencia, tanto en pandemia como estuvimos trabajando. Y las mujeres a las cuales se les entrevistó y que los videos fueron transmitidos, también hicieron lo mismo e incluso todas también hemos brindado mensajes alentadores y motivadores para que las chicas cada vez más se vayan sumando al mundo profesional del agro. Liz, contanos algunas de las áreas específicamente, bueno, de las mujeres que estuvieron compartiendo allí, técnicas de campo, especialistas en qué áreas, un poquitito para que podamos conocer también, bueno, esa diversidad que mencionabas vos, está ganando la mujer y se está animando la mujer a tomar en el negocio del agro. Sí, la variedad de profesionales y profesiones que hemos presentado justamente representa lo que nosotros siempre indicamos, la versatilidad de lo que es el trabajo en el campo. Por ejemplo, yendo a tu pregunta, estuvimos ingenieras agrónomas, estuvimos, estuvo una licenciada en biotecnología, una licenciada en biología, estuvieron empresarias del área de commodity, también ingenieras agrónomas, especialista en el área de marketing, estuvo también, estuvo también una ingeniera zootecnista en el mundo de la ganadería, y hasta ahí, este año fue esa toda la gama de mujeres profesionales que estuvimos brindando mensajes y cada una contando lo que va aportando y cómo es el desafío de trabajar en este campo maravilloso que es el agro paraguayo. Liz, y el interés, vamos a decirle de los participantes, entre ustedes mismas se dio un diálogo, contanos un poquitito de la gente que estuvo participando, cómo sintieron, vamos a decirle, esa recepción de a quienes justamente querían llegar, a todas las mujeres, a todos los hombres, a quienes se busca animar y sumar, vamos a decirle, a Negocio del Agro. Sí, realmente el interés ya lo estuvimos viendo desde el año pasado, en nuestro primer, mejor dicho, webinar, que también hicimos en octubre del 2020, en donde mediante invitaciones, publicidad, hemos invitado primeramente a colegios, para ver si es que podían sumarse y ver el webinar, ¿verdad? Siendo que octubre, de repente, es una época un poco complicada también para el área escolar, sin embargo, logramos una audiencia bastante importante. Este año nosotros continuamos con eso, ¿cómo? Haciendo ya a principios de año una primera actividad, que sería algo así como un concurso de fotos por una de las redes sociales, en donde las mujeres tenían que presentar o enviar fotos en el ámbito laboral y con un mensaje. Ahí fue creciendo, digamos, el interés o la audiencia, sobre todo dirigido siempre a las chicas, pero nuestro objetivo siempre es la ciudadanía en general. Para esta actividad, hemos notado que cuando empezamos a hacer la campaña de promoción y las propagandas, por decir así, principalmente por nuestras redes sociales, hemos notado que ya se estaba esperando que hagamos esta segunda actividad, pero evidentemente ya cambiando un poco las protagonistas, ¿verdad? Sobre todo de lo que serían los videos producidos en vivo en los lugares de trabajo de cada una de ellas. Entonces vimos nosotros que el interés va creciendo, fue creciendo, va creciendo y también tenemos expectativas de continuar con esto el año que viene, incluso también ya no solamente en octubre para hacer una transmisión, sino que ver si podemos hacer ya más actividades durante el año en donde podamos sumar más personas y ir acrecentando nuestro público objetivo, sobre todo. Liz, sembrando, a mí ya me está animando particularmente. Está integrando, vamos a decirle al equipo, solamente de CAFIF, ¿podrían sumarse para apoyarlas en las actividades en el desarrollo? Mujeres que estén en otras áreas, en otras instituciones tal vez, independientes, ¿podrían acercarse a ustedes y decirles yo también quiero sumar en Sembrando? ¿Está abierta esa posibilidad? Sí, está abierta. Nosotros justamente para el año que viene, o sea, este año hicimos una planificación que está nuevita, reciente y uno de los objetivos es sumar aliados estratégicos para el año que viene, justamente para poder sumar más personas y tener más actividades. Y ciertamente siempre nuestro objetivo principal es incentivar a las niñas y a las jóvenes y a las adolescentes y incluso la ciudadanía en general en abrazar las carreras del agro, de las profesiones agro que son variadas. Siendo eso nuestro ámbito, entonces, sí, está abierta la posibilidad de que se sumen personas, instituciones y gremios aliados nuestros y podamos replicarlo. Y para que se anime un poco más la gente, aquellos que no pudieron seguir, Liz, tenemos la retransmisión en este caso de este evento, mañana jueves. Sí, aprovechando también, ya que estabas mencionando, para invitarles a todos a que mañana jueves, a partir de las 20 horas, se pueda ver a través de los canales, del canal PRO, a través de la mega cadena que estaremos transmitiendo, como se dice, en diferido en el idioma televisivo, lo que fue la transmisión del 29 de octubre. Y realmente les recomiendo, porque hay mensajes muy lindos, bellos, motivadores. Pasamos de lo que es la parte profesional, a la parte personal, a la parte sensitiva. Todo mezclado en uno, ¿verdad? Tal como nosotras las mujeres siempre proyectamos y trabajamos y hacemos. Transversalizando nuestros roles y nuestras experiencias en todas las etapas de nuestra vida que nos toca vivir, incluso al mismo tiempo. Gracias Liz por el resumen, que ya por supuesto también un poquitito nos está animando para sumarnos mañana a las 20 horas, entonces vamos a estar compartiendo lo que fue Sembrando en su edición 2021. Gracias por el tiempo y éxito a todo el equipo de Sembrando, por supuesto. Muchas gracias Silvia, gracias nuevamente por la oportunidad y les esperamos mañana para vernos nuevamente. Gracias. Gracias.